El Viceministerio de MIPIMES realiza trabajos estratégicos para el fortalecimiento de los emprendedores por medio de un programa de competitividad. Estamos compartiendo este espacio con la UIPENJOEM, forma parte de la estrategia de fortalecimiento del sistema nacional de MIPIMES. Y hoy lo que trajimos acá son las informaciones sobre los programas que disponemos en el Viceministerio de MIPIMES y compartimos estos programas junto con los MIPIMES que participaron, que están acá en el stand y que fueron invitados a través de las asociaciones. Acá como ven hay una variedad de rubros, el sector alimento, el sector mueble, el sector bebidas, también tenemos un poco de artesanía. Por este lado tenemos también todo lo que es merchandising.